Esta es la cumbia de las pibas, va Tu hechizo es magia latina Soy una piba pero del barrio, a no me cabe estar con los manos Bailar un paso, tomar algo copado y amanecer todo reanimado Dormir de día, levantarme la noche, pa' irme de gira y playa con mis camillas Somos del barrio, que quede claro, somos del barrio aunque seamos vivas Mira que las vivas, hacemos un levante, oh no Yo no soy concheta, soy muy sincera, soy de la villa, soy de la jera Aguante el vino y aguante la cerveza, y aguante todo para estar en la cabeza Yo no soy concheta, soy muy sincera, soy de la villa, soy de la jera Aguante el vino y aguante la cerveza, y aguante todo para estar en la cabeza Y para estar en la cabeza, mira que bien Nosotras somos, magia latina Soy una piba pero del barrio, a no me cabe estar con los manos Bailar un paso, tomar algo copado y amanecer todo reanimado Dormir de día, levantarme la noche, pa' irme de gira y playa con mis camillas Somos del barrio, que quede claro, somos del barrio aunque seamos vivas Yo no soy concheta, soy muy sincera, soy de la villa, soy de la jera Aguante el vino y aguante la cerveza, y aguante todo para estar en la cabeza Yo no soy concheta, soy muy sincera, soy de la villa, soy de la jera Aguante el vino y aguante la cerveza, y aguante todo para estar en la cabeza Y esta es mi cumbia, para todas las vivas vagas